Venga, chicos, te acabo de pelar esto, María, que tú cortas muy bien, entonces esto lo abro yo. No un plis plas. Por cierto, Patri, ¿tú te acuerdas lo que te dijo Jordi la otra vez de que para enamorar a un coreano hay que saber corta? Ya, pero he mejorado gracias a ti, ¿o no? Es verdad. De aquí sale con unos cuantos de pretendiente, ¿eh? A lo mejor con chicas, porque como he tenido el sueño contigo ese, de que me pedías mano, matrimonio. ¿Qué has soñado, Patri? Yo me quiero cerrar. Que me pedía matrimonio a mí. Yo es que tengo muchos sueños, a veces con Sammy, Chef Sammy, ahora... Sí, te va todo colación, ¿no? Un poco. Aquí la voy a salir también, es Viana. Ojo, cuidado. La semana pasada tuve un sueño con Samantha, que íbamos de la mano. Ayer soñé con María Ló, que me pedía matrimonio. Yo creo que se quedará todo en un sueño, vamos. Pero bueno, me podría sorprender. Bueno, Evi, ¿cómo estamos en Amores? Nada, yo, a ver, yo desde el principio he dicho que yo venía con la mente abierta a conocer a gente. ¿Y alguien te encaja más que otros? No voy a poner la mano en el fuego por nadie. Estamos valorando candidatos, ¿no? Estamos valorando candidatos. Yo te digo nombre y tú me pones cara, ¿sí o no? ¿Yoki? Yo, yo que me llevo muy bien. Yo que me llevo muy bien, sí, sí. Bien. La verdad es que... Ahora, ¿seguimos aquí cercano a David? David me encanta, pero tiene novia, desgraciadamente, porque... Si no, sería mi objetivo número uno. Esto ya casi está, perfecto. ¡Marchar ya los mejillones! Vale, sigo con mejillón. ¿El chocolate lo tienes derretido? Casi. Porque va fuera de fuego, tienes que meter el almira fuera de fuego. Y retomando, porque hablábamos de David, que es verdad que está pillado. Pero, ¿y los que están libres como Joaquín? ¿Qué hacemos con él? A ver, Joaquín está interesado en mí y me lo ha dicho. Tengo que decir, estoy igual de interesada. De momento, nos llevamos muy bien. La pico y pala, que yo le veo. Sí, pero me da mi espacio, no me agobia. Entonces, cosa que agradezco, la verdad. Equipo azul, equipo rojo, acabáis de consumir la primera hora de cocinado. Venga, va. Parece que 120 minutos, que es lo que os queda. Es mucho, pero os aseguro que no. ¿Oído? Sí, chef. El tiempo apremia, chicos. Vamos bien, pero el tiempo apremia. ¡Venga! Equipo, equipo, nos juntamos cinco minutos. A ver, ¿qué hay que hacer? Las manzanas, no sabemos si hacer un puré, porque no iban asadas, iban saldías. Y estamos intentando salvarlo. Haz un puré. Yo voy bien. Tú vas bien. Voy a hacer el hígado, voy a hacer el hígado. Yo, el samón ya está terminado. A ver, ¿qué está pasando aquí? El samón ya está terminado. Yo ahora limpio las perejanas. ¿Qué está pasando? Joaquín, ¿por qué estás gritando? Hombre, porque está siendo un poco caótico. Lo voy echando. A ver, Paula, tienes las ideas claras. Sí, las tengo clarísimas. Hay que hacer un puré de compota de manzana. No, un puré de compota de manzana. ¿Lo veis como no las tienes claras? Porque un puré y una compota es lo mismo. Es decir, voy a hacer un filete de filete. Pues no. Voy a hacer una compota de manzana. Porque esto ya está asado y no se puede cortar en daditos y caramelizar. A ver, Paula, escúchame. Del postre, ¿quién se está encargando? Yo, Yannick. Vale, ¿cómo vas, Yannick, con el postre? Pues muy bien. Estoy esperando hasta que se enfríe la nata infusionada con la leche y la lavanda para colarla. Y ya está. Y pasar ya el azúcar con el cocita. Hay algo que me preocupe. Sí, a mí también. Para conseguir la panacota con forma de iglú tenemos unos moldes. Hay que hacer dos tandas, hay que cuajarlos. ¿No crees que habrá que empezar con esa elaboración antes? Sí, pero me ha dicho Paula que tiene que estar fría la leche. Así no va a enfriar. A ver, vamos a verlo.